Queremos cambiar totalmente de tema y preste atención a la siguiente información porque tras la legislación del aborto en o la legalización del aborto en Argentina el pasado 30 de diciembre, feministas nicaragüenses aseguran que van a luchar por ese derecho en el país y que continuarán con su demanda para que esta práctica se legalice en Nicaragua. María Teresa Blandón, quien es directora del programa Feminista La Corriente, manifestó que existen causales que podrían ser analizadas y que permitirían la ejecución de la interrupción de la gestión en las mujeres. Razones morales, razones éticas que tienen una enorme importancia para la vida. Nosotras hemos dicho, por ejemplo, que en Nicaragua existe una alta tasa de embarazo en niñas y adolescentes. De hecho, ateniéndonos a los datos del Fondo de Población, Nicaragua es el segundo país de América Latina que tiene la más alta tasa de embarazo en niñas y adolescentes. De cada 100 embarazos que ocurren cada año, un poco más de 27 corresponden a menores de 19 años. Y lo que es todavía más dramático es que cada año ocurren hasta 1.700 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. O sea, son niñas que salen embarazadas producto de la violación, del abuso sexual, que en este país es un problema endémico, ante el cual el Estado prácticamente no hace nada porque más bien lo ha naturalizado. ¿Cómo puede ser que esta sociedad piense que niñas pobres en su mayoría, pero niñas al fin, puedan ser madres? O sea, pensar eso, creer eso, es en realidad abominable y deja en entredicho el discurso que dice que... La Iglesia Católica ha dado a conocer su punto de vista y Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia del Arquidiócesis de Managua, afirmó que lo sucedido en Argentina es lamentable porque interrumpe el proceso de derecho a la vida. De manera que esto es la triste realidad que hoy el mundo está preocupado, porque no es el pueblo argentino, son simplemente unos cuantos senadores motivados y apoyados con movimientos feministas radicales que están contra la vida y que se imponen sobre la mayoría. Eso es el gran reinicio que hoy se llama, de que la minoría se impone sobre la mayoría. De manera que todo el mundo está alerta sobre esto y lo que usted dice también es un hecho de que en el mundo, en Nicaragua, no se quieren quedar atrás con este holocausto que está sucediendo hoy en la humanidad.